Seguimos. Con servicio. Dice, la mejor forma de manifestar amor es prestar servicio a la gente. Y es la forma de establecer contacto con el Cristo interno, el maestro de sabiduría. Claro, porque cuando tú haces servicio, es el Cristo actuando. ¿Y cuál es la parte otra? Dice, ¿cómo no presta un chico que tu Cristo interno quiere quedarse en su casita, quiere ver la tele, quiere ir a la playa, quiere ir al cine? ¿Vale? El mío personal. Dice, la mejor forma es prestar servicio caminando por el mundo dispuesto a ser útil a la humanidad de forma práctica, lanzándose a la calle a socorrer a cualquiera que lo necesite. Para eso uno está pendiente. Está pendiente. Y además uno no pierde el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo te digo yo? Llega a tu mundo a decir, oye mira, me he enterado de que el hijo de fulgano tiene un problema. Bueno, le voy a contar una cosa, es un hecho real. Me llega a mí la noticia de que hay un chico que es gay, y en su casa no la aceptan, y tiene un problema. ¿Vale? Porque él se siente mal porque no puede expresarse en su casa como se pesa en la calle, por ejemplo. Y me llega a mí, a mí me ha olvidado eso. Cojo yo y hablo con la familia, que no sé qué problema hay, a mí no me parecen que eran homófobos ni nada. Y hablo con la familia y os digo, mira, tu hijo está sufriendo porque resulta que vosotros no sabéis que es gay y no le conocéis. No es que no haya dado pistas, ha dado todas las pistas del mundo. ¿Vale? Pero si no quieres verlo, pues no lo ves. Eso lo cuento a los padres. Así que déjate de hacer comentario homófobo, te echarle a él que si va con esto, si haces lo otro. ¿Por qué? Porque él es así y tiene que aceptarlo. Y además no es malo, porque encima lo malo es lo que está en la cabeza de los padres, no del niño. El niño no ha hecho nada malo en ese aspecto. Una cosa normal y tal. Vale, yo lo suelto y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago después de haberme soltado eso a los padres? ¿Qué es lo que debo hacer? Para la parte siguiente del servicio. Vigilar que eso se cumpla, que si al cabo, que eso realicen, que pongan al niño en su sitio, que vamos, que le den su sitio para que el niño no sufra por eso. ¿Qué es lo que es la siguiente parte? Se acabó. A otra cosa. ¿Vale? Tú no estás, puedes estar pendiente del fruto de la acción. Tú hiciste el trabajo, ya, si los padres lo hacen o no, es su historia. Tu trabajo era advertir de eso, ¿vale? y ese karma lo tienen que liberar ellos el karma que ahora van a generar si no lo hacen ¿vale? porque en este caso es fracasado sí, porque el problema no es que el niño sufra, sino si es gay, pues no es gay no, parece que no es gay ya si el niño se verá más adelante lo que sea, da igual que sufra si no sufra ahora, si dejan de hacer comentario homófobo y todas esas cosas, pues entonces sí, hubiese funcionado pero ya no es mi historia, yo ahora me dedico a otra historia ahí ya está hecho el trabajo, ¿comprendemos? hasta donde llega ¿vale? yo os doy a vosotros la instrucción pues no os persigo para si lo cumplís o no a ver, si está delante de mí, pues tendré que decir algo pero si no, no tengo por qué perseguirte yo mi función está en eso ¿vale? eso es servicio no perseguir al otro, si lo hace, no lo hace o que el otro esté en el subir o en el drill puede hacer lo que quiera y además, tú no tienes que apegarte a eso ni siquiera saber lo que va a ocurrir tú tienes que seguir para adelante a buscar otra oportunidad pero tú, dices joder, es que es un palo ahora yo tengo que soltar eso es que es un marrón es que el mensajero le corta la cabeza es que, ya macho tienes que se utiliza la normalidad entonces tú tienes que estar pendiente al servicio y si te ha salido eso es que eso es servicio tienes que hacerlo porque a lo mejor ahora no pero dentro de 5 años se dan cuenta y lo arreglan o cuando sea o no arreglan nunca pero ya tú hiciste tu trabajo ¿y eso te lo pidió alguien que lo hiciera? no me enteré de la forma más extraña del mundo yo sabía que era mi me correspondía y fui a hacerlo porque si yo sé que esa persona está sufriendo y que se puede arreglar de una forma tan simple como dicen los padres mira, a tu hijo le pasa esto respetalo ¿vale? pero yo lo que lo último imaginaba es que el problema era que fuese que hay o no ¿entiendes? pero ¿y hasta dónde después no te estás metiendo? yo no me estoy metiendo a ti nada porque más si no lo conocían ¿eh? si no lo conocían si, lo conozco claro que lo conozco pero vamos a ver escuchadme alguien que sufre ¿se puede liberarse de sufrimiento? vamos a ir a hablar de otra forma ¿se puede liberarse de sufrimiento? yo creo que sí ¿y no lo va a intentar siquiera? si si es una amistad si me puedo meter pero una amistad me va a decir ¿te quiere ir? no te admito mi capa si no es un conocido tuyo ya estamos con el fruto de la acción olvídate de eso tu labor es tener cualquier tú ahora mismo a mí me ha pasado que yo he cogido y le he dicho cosas de esas y me han echado patadas ¿vale? y después me lo han agradecido claro pero primero me han echado a patadas me han dicho tú estás loco eso no va a ser no sé qué y después dice a mí al final tenías razón y bueno ha sido más fácil porque ya tiene una pista por ejemplo ¿comprendemos? ahora si tú no quieres hacer servicio no te quites a eso o tú pensabas que el servicio era facilito ¿eh? ¿qué pensabas tú? que era echarle una moneda a un pobre el servicio es servicio ¿eh? la madre Teresa Calcuta cogía a la gente los enfermos más enfermos y yo a mí te entiendo pero yo pienso que a lo mejor yo o yo lo entiendo de la forma que a mí si por ejemplo se ha venido el chaval a hablar con mis padres a ver el camino entonces sí pero si a mí nadie me la pedió es que yo no sé que yo me puedo meter en la o que yo vea que yo me voy a ir a construir yo no estoy hablando de un caso en general yo sé de un caso de que yo lo conozco desde hace años ¿vale? desde hace muchos años lo conozco desde hace muchísimos años si es lo que ha pasado vamos es como te digo yo todo el mundo lo sabe me lo va a pasar todo el mundo todo el mundo ¿vale? y él por la calle puede ir bueno que lo va tiene que tener nombre y todas esas cosas porque tiene que dar la cara a los padres ¿vale? ya resulta que que está pidiendo auxilio por otro lado porque mi padre no me incomprende porque no sé qué porque yo no quiero estar en mi casa porque odio a mi padre es que es muy gordo es muy muy gordo yo sé todas esas cosas de hace muchísimo tiempo ¿vale? pero no me puedo meter pero a lo que llega a eso digo ya está esta es la señal y yo me lo apunto a esto ¿vale? porque lo que menos me apetece a mí en el mundo es meterme en esa historia ¿a quién le apetece? ¿en historia es negativa a nadie? no es negativo es una cosa bonita y positiva porque si una persona que sufre se le puede quitar ese sufrimiento si una persona que odia se le puede quitar ese odio se le puede ayudar a que lo quite ¿no es bonito? a mí me parece precioso José pero tú vas a conocer a esa persona tú la conocías perfectamente pero si si no sé lo que estoy haciendo no lo hago claro si tu vecino te entera tú de tu vecino él pasa la misma historia tú vas a llamar a la puerta a tu vecino que vas a enterar cuando te lo da no es que tú te enteres porque yo sé de esa historia desde siempre sino que a mí me han llegado mensajes claros de esto esto y esto o sea no quiero decir lo que es ¿vale? me han llegado cosas muy claras me diciendo mira ¿qué más quieres que te ponga? a los padres grandes tuyas toca hacerlo oye mira que esto que dice esto que no sé qué que está sufriendo por esto por esto con señales clave y tal que su novio ha dicho no sé qué que no tiene ninguna duda claro entonces dice tú mira hablo con los padres mira la forma de de eliminar el sufrimiento pues oye pues no hables más de esto tú te has metido con esto con esto con esto y está fastidiado está fastidiado porque no se le aceptan ¿vale? no puedes dejar de no hacer comentarios de este tipo de no meterte si vas con fulano o vas con vengano no dejar lo que que hagas lo que quieras en ese aspecto que no es malo porque ser gay no es malo ¿no? hasta donde yo sé no es malo yo no veo que haya nada malo en eso ¿no? el problema es ser gay y no aceptarlo ¿vale? y otro problema es ser gay que no te acepte y no así es tu propia familia y si tú estás sufriendo por eso tú no quieres ni estar allí ni vivir allí y si yo en cuanto pueda me escapo de allí ¿no se puede escapar? ¿por qué? porque la ley del karma no te deja porque eso es una cosa que la manda esa familia para que lo resuelva tú no vas a actuar cuando se te pide para que lo hagas por si no actúas porque tú no estás despierto porque tú no sabes que tienes que estar tú tienes que caminar por el mundo siéndole útil a la humanidad de forma práctica ¿cómo de forma práctica? dice mira pasa esto y tienes que hacer esto esto y esto por encima estamos ¿eh? no puedes hablar de esto no puedes hablar de esto ¿por qué? porque esto es homófobo porque el otro no tiene sentido ¿vale? después te va al palo como diciendo mira lo pensaba mejor pero es que a mí no me tiene que explicar nada es que me viene a dar la explicación a mí como si yo no sé eso sí que no lo entiendo como todavía no sabemos si o no es porque ya más adelante ya se irá viendo pero bueno es que el problema es que lo sea eso no es ningún problema el problema es que lo está haciendo sufrir es que no lo entiende ¿eh? ¿qué tiene novio? lo escondía tiene novio y novio las dos cosas de hecho la novia lo dejaba porque lo pilla con novio y porque no porque no se nota porque no oye que no es que se diga y que lo dice él y que lo dice él pero no está en esa persona en el Shabbat en decir esto es lo que soy vamos a hacer otra cosa vamos a poner otro ejemplo vamos a poner otro ejemplo vamos a poner otro ejemplo vamos a ver uno trabaja en una carnicería y el padre metafísico lo que veo lo último que viene es que soy otra vez en la carnicería y el metafísico se borro de esto que no es más que va antes ¿vale? el chavo está ahí diciendo a su padre que haga una pastelería porque no le dice a una carnicería lo primero que hace es que deje su trabajo porque eso porque metafísicamente vos ¿vale? y no se ha enterado de la parte esa de que el padre no hace lo que quiera que es libre que no sé qué otro ejemplo poner ¿vale? entonces ahora viene y dice es que yo ya estoy harto de estar engañando a mi padre porque tú no sabes lo que yo tengo que formar para que no hay una forma de que mi padre yo dijera que yo trabajo aquí y no me machacara ni me persiguiera ni mentiría con los libros de metafísica pegando en la cabeza porque eso está mal o lo que sé ¿no? no ¿y hasta ahí que evitamos por ejemplo un metafísico o menos o tú vamos a ver entonces yo me entero que está sufriendo por ese rollo y voy al padre y digo vamos a ver y yo tú a lo que estás físico te has dicho que tú tienes que dar libertad y tú tienes que ser libre y intentar y intentar y intentar y intentar y si viene un hijo tuyo y estás diciendo una cosa que a ti no te gusta porque tú tienes tu idea donde la física no puede salir de esa lo vas a rechazar o lo vas a querer ¿no? bueno pues que sepas que tu hijo tiene que sepas que trabajas en una carnicería tu hijo quiere que sepas que es gay para que no sigas machacando pero no se atreve a decírtelo por la que le vas a formar ¿por qué? porque eres muy bruto porque todo la regla chillo es open bueno yo te voy a poner un pequeño ejemplo para no tener el negocio por ejemplo yo tengo una amiga que trabaja con el marido llevo unos años trabajando con el marido y ya está ¿no está tu amiga viendo el vídeo? no y ya está casi a punto de divorciar yo pienso por lo que veo que él no está actuando como le queda actuando entonces yo es mi obligación o yo tengo que dirigirme al que también lo conozco y decirle mira tú no estás actuando bien la estás haciendo sufrir o estás apartando a esta persona de tu vida no, no, no eso es metértelo entonces ya a ti te ha dicho alguien te ha dicho él todas esas cosas que puedo hacer yo lo que sea porque a lo mejor lo que tiene es que separarse no lo ves es que no sabemos lo que hay pero es que ese ejemplo no me vale porque eso es meterte en la vida de otro sin saber lo que hay que hacer porque es alguien que tiene que separarse y seguir juntos ¿cuál es su plan de vida? ¿cuál es? bueno vamos a dejar por ejemplo la separación vamos a dejar que siguieran viniendo juntos pero él no no valora a la persona no valora a la persona no, no, no él lo valora o la otra dice que no la valora y además ¿por qué hay que valorarlo? eso de que ¿por qué tienes que tú estar valorando a las personas? yo eso no lo entiendo ¿por qué estás ayudándote a llevar una carta a compartir una responsabilidad? vamos a ver si la convivencia no es buena fuera es que eso complica las cosas eso de los valores es una cosa muy personal muy subjetiva que no tiene que ver con la realidad nunca, 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 nunca ni se parece a nada es que yo vengo más con la relación ¿ah sí? ¿por qué? ¿por qué hago esto y lo otro? claro, pues que yo no me quejo de nada a lo mejor que hago más eso soy yo que me callo la boca es que como nunca dicen nada claro, para decir burrada no digo nada es que eso es tan subjetivo y yo le cuento una cosa y le cuento otra cosa pero ¿ahí te has pedido auxilio a alguien? ¿estás pidiendo auxilio? por favor que a mí me salven de esta relación ¿estás pidiendo auxilio? porque esto es un grito de auxilio ¿ok? ahora es que yo no entiendo lo mejor que a ti si no te piden tampoco auxilio a nadie ¿por qué te sentías obligado a hacerlo? ¿que te has pedido auxilio? ¿que está diciendo que está sufriendo porque en su casa está esta situación y él quiere cambiar eso y no se atreve eso no es auxilio entonces ¿cómo tiene que decirlo? lo que hay es que verlo ¿cómo tiene que decirlo? esa situación ya hace muchísimo tiempo que yo la conozco pero como hasta ahora no he visto un grito de auxilio y no he hecho nada no he hecho nada yo he intentado hablar con los padres muchas veces de que yo he hablado muchas veces de homosexualidad con ellos como que es una cosa natural ¿vale? y tantos homosexuales hay te pregunten ¿con quién estoy hablando? por favor no estás en el mismo mundo que yo no los ves no, no quieren verlo ¿por qué? porque saben en el fondo saben que su hijo lo hay y no quieren verlo lo quieren pues ahora no le ha dejado no le ha dejado alternativa ¿vale? no le ha dejado pensado a poner la venda a los ojos otra vez pero después de un día necesitan un día entero ¿vale? ¿qué ocurre? y dicen ¿qué ha pasado el tiempo? mira no lo sé me da igual yo tenía que servir he hecho mi servicio ¿qué ocurre? es que a lo mejor dentro de un año o dentro de un mes ven el hijo con otro y se quedan tan panchos ah mira pues al final si era no importa no pasa nada porque poquito a poco se han ido comiendo el coco a saber que yo no sé qué va a pasar y yo me desapego de eso si me entero bien y si no me da igual y es la primera vez que lo hablo después de que ha pasado ¿y por qué lo he hablado? porque lo como como ejemplo porque esto es muy sutil ¿cómo hago yo servicio? ¿cómo pensáis que voy a hacer? ¿que vais a ir a arreglar un país? ¿cómo pensáis que es? ¿que vosotros vais a arreglar el mundo? en un día son con cosas pequeñitas que tú ves que la vecina de abajo le molesta que la de arriba ponga no sé qué y la de arriba no lo sabe y está la otra general sufriendo por eso y tú dices oye mira el mar y que cuando tú haces esto le pasas a la de abajo ¡ay no me digas! yo no lo hago más por ejemplo eso es servicio ¿qué te lo pequeño crees? eso es servicio eso es lo que nosotros podemos hacer si tú eres presidente de un gobierno para hacer cosas mucho más grandes pero ¿soy presidente de algo? ¿soy presidente de la comunidad por lo menos? ¿entendéis? uno no puede quitarse eso de encima vamos a ver tú por ejemplo yo veo y dices uy ese le está poniendo la cola al otro no digo ni pío es que no es mi historia es que eso no tiene que ver pero yo veo que una persona que está buscando novio que le acerca uno que está casado que tenga lo que sea que yo sé que va a un picaflor su olvido para que lo sepa oye que le gusta pues que se quede con lo que sea pero tú ya lo sabes y ya no vas a sufrir y dices bueno pues este pago un rollito vale si te gusta bien pues ya sabes lo que hay que no hay más que eso si busca un novio de verdad no pues lo aviso ¿entendéis? ¿qué hay? pues listo de cuentas yo no me meto en eso y a mí me importa y yo qué sé y a mí no es mi historia igual, no es igual no no es igual pues luego lo sabe le hace lo que quiere está dentro de ese nivel de río vale y yo no veo nada malo en quererse yo no lo haría tampoco entiendeme porque yo mi conciencia no me lo permite o que crece antiguo o no sé el qué vale o porque yo no me apetece o con lo que quiera pero yo no que lo haga otro yo qué sé no me voy a meter no es mi historia yo no sé ahí no tengo yo nada que hacer ahora si yo puedo evitar un sufrimiento si el de ir a coger por ahí que hay un barranco y lo cojas por ahí mira a ver y se lo enseño para que lo vea que después se quiere tirar vale que se tire pero se dice que tú nosotros uno se desprende del fruto de la acción da igual lo que pase tú hiciste lo que tienes que hacer y se acabó vale tú no puedes aguantar al pie para que no se tire qué derecho tienes tú es que hay que preservar la vida pues yo preservo mi vida entiéndeme pero la suya te preservaré y es un hilo de río y es lo que él quiere que en eso que en ese momento le ha dado un ataque y no está consciente entonces si lo agarro hasta que se le pase y una gente normal se se tira a su problema vemos las diferencias vale es que eso es prestar serio estar pendiente del sufrimiento de alguien para poder evitarse y si tú ves que alguien tiene una conducta que le está reportando unas cosas súper negativas tú lo coges ¿eh? y suavemente para que te escuche se lo va diciendo tú puedes decir hay una ley de metafísica que dice no señor mío tú con su utilidad le intentas convencer para que es que muchas veces no se ve para nada que es lo que estoy diciendo yo que yo he hablado con estos señores muchas veces sobre eso y como no es una cosa que ellos creen que no le incumbía a ellos pues no no han escuchado ¿vale? porque yo estoy diciendo que eso de hace mucho tiempo y yo conozco a esa persona que lleva sufriendo mucho tiempo si yo no puedo tener un sufrimiento se lo quito a cualquiera me da igual que siempre para eso que está pendiente ¿vale? y vosotros ¿qué estáis haciendo aquí? ¿a qué venís? a dejar de sufrir a eso venimos todos ¿no? porque aquí aprendemos a dejar de sufrir si tú tienes un grupito y tú no le das clase entonces no estás haciendo servicio ¿no? ¿entiendes? ahora tú vas a un grupo y te vas a dar a clase y se van lo que tienes que hacer si se van tú no puedes perseguirlo ¿vamos a ver de lo que es? dice el admite el único le admite leyendo el mundo oculto se dijo si seres superiores y otros seres que desean aceptar servicio de nosotros y darnos a cambio de nuestros servicios algo desinvaluable reconocimiento ser uno de los que sirvan te cogeré todas las migajas que puedas y lo único que de hoy en adelante valdrá la pena para mí se va a trabajar para poder ser de utilidad de alguna forma esto es una foto de la vida entonces tú dices vamos a ver yo puedo ir a un comercio social a darle a la gente de comer o puedo enseñarles a deprentar alimentos para que ellos tengan alimentos ¿vale? que es más práctico pues entonces ¿qué van a hacer? voy a enseñarles a pescar ¿por qué? porque el día de mañana cuando tú no estés ahí es como eso y va a ver no importa venidse conmigo que yo voy a desviar la comida para todo el mundo y vamos a comer todo el mundo y el día que yo me muera ¿qué? ¿qué hacen los otros? ¿no? ¿no? yo te he enseñado el día de acuñetar haces tus cosas para que tú tengas tus cosas y el día que yo me muera ¿tú qué haces? pues sigue haciendo lo mismo te aprendiste ya sabes dice Kutjumi el maestro Kutjumi dice a tal punto habrás de estar lleno del intenso deseo de ser servicial que continuamente aprovecha la ocasión de ser útil a todo aquello que te rodea no solamente a los hombres sino también a los animales y a las plantas tú vas por ahí de una planta que se está secando y tú tienes agua a tu casa de la vieja si está sirviendo sí si ves que un animal necesita algo también se lo aporta yo me acuerdo una vez que que ahí en mi casa como yo mismo no había nadie que preparara las cosas se caían las luces y nadie las preparaba y estaba yo poniendo una luces en mi casa que había aprendido ese mismo día y me sobró el pegamento ese y vi dos que se habían caído allá al lado del ascensor y me fui a allí las pegué claro era mi primer día no las pegué perfectas un error si no se lo haces no lo hagas ¿vale? pero yo fui ahí solo con voluntad no fui con sabiduría fue con voluntad y amor pero ese día me faltaba ¿vale? de hecho pegué la de mi casa tuve que despegue y vuelve a la pegar y ahora os veo allí los vecinos hay que ver el que ha hecho esto la chapuza que ha hecho tal y cual y yo callado porque tenía razón porque tenía razón si no saben no lo hagas porque a lo mejor estaban esperando que viniera uno que supiera ponerla es que no sé lo que pasaba en verdad ¿vale? las cosas que siguen así nadie las ha tocado entonces me da igual si no saben no lo hagas ahí están los vecinos bajando de eso con toda la razón del mundo porque no hace falta solo voluntad y amor hace falta también sabiduría así que si no sabes no lo hagas no he vuelto a hacer nada más que no supiera hacer yo cuando estaba de presidente me acuerdo que se atascaron ¿cómo se llama esto? donde recogen la agua de la lluvia ¿cuál de las copetillas? sí ¿cómo se llama eso? la salqueta ¿eh? la salqueta bueno se atascaron y viene una vecina me llama mira que se atascaron en el patio como si estuviera subiendo se va a meter aquí vamos a ver yo viendo y tal y cual yo voy a llamar a alguien y yo sé hacerlo cogieron desde aquí se acabó tardé dos minutos y se solucionó el problema si yo tengo que esperar llamar a alguien que venga y tal y cual y aquello se ha inundado se lo ha metido en el agua a la vecina y todo el rollo y al final no se solucionó ¿no? se solucionó para la proximidad pero no para esa ¿no? pero yo sí sabía hacerlo cogí fui y lo hice y se solucionó ¿vale? ahora no se le ocurre más hace cosas que no sé primero ya aprendí después aprendí después aprendí lo que pasa es que no me atreví a ir allí a despegar a aquella y todo eso pero bueno qué más forma a mí ¿verdad tú? o me cogen aquí y dice mira está ahí tocando se apunta se apunta claro sin embargo cuando se ha estrope el interruptor de la puerta que si se ha como arreglado lo ha arreglado delante de todo el mundo no me ha dado cuenta porque él le iba a dejar bien vemos la historia como es ¿vale? si no sabes no lo hagas porque hacer una cosa mal todavía es peor porque todavía está allí me pasó unos pocos años pero todavía está allí mal ¿por qué no te da mal cuando no estás ahí? vale no que no que no esté mal pegada que está mal puesta bueno no está derecho no está como tiene que estar ¿vale? ese es el problema aunque ese no se ha caído porque no el pegamento era bueno pero está mal puesto no se hace no se hace ¿vale? vale vale yo me empecé no se hace yo me empecé